y cómo están gente de la comunidad de geometría así buenos chicos hoy les vengo a traer aquí una pequeña información que es sobre las futuras canciones del geometría 2.2 y futuras actualizaciones bueno como sé que estas canciones que voy a mostrar ahora van a ser para futuras actualizaciones del geometría pues bueno hace tiempo hice un vídeo sobre el perfil de rock top en new ground que había subido unas canciones ahí a mediados del 2015 2016 y resultaron que si estuvieron en la 2.1 pues bueno si no metemos de nuevo al perfil de rock top en new ground bueno podemos ver que rock top ha subido cuatro canciones en new ground en este 2017 así que en teoría esto podría estar en la 2.3 o 2.2 con nuevos de baúl ya que las canciones suenan como un nuevo de baúl que va a estar implementado en la 2.2 o también en una futura actualización 2.3 o 2.4 bueno ya sin nada más que decir lo voy a dejar con las cuatro canciones 20 segundos cada una para que no sea tan largo el vídeo así que bueno los dejo con las canciones y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que la verdad es muy curioso que Rotot sube estas cosas y no las implemente aún en el juego. Debería dejarlo en oculto y no dejarlo así como si nada. Pero bueno, sabemos que es Rotot y hace sus cosas como él quiere. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño video. Y también espero ver que me comentes a ver cuál de todas estas canciones te suena más a un nuevo de baúl. O cuál te gustaría que esté en una futura actualización del Geometry Dash. Tampoco olvides de suscribirte a este canal divertido, lleno de cosas divertidas si no estás suscrito. Y no olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción de este video. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.